Repaso de formulación orgánica ¿Te acuerdas de los prefijos o no? Sí ¿Seguro? ¿El butano cuánto era? Cuatro ¿De los anos te acuerdas o no? ¿De los anos? ¿De los alcanos? No sabes lo que son La madre que te parió Y ya, yo que sé, pentano Ah, vale Menos más ¿De los radicales te acuerdas o no? Hay metil, etil, propil Isobutil Isobutil, no hay Isobutil tiene cuatro Ah, vale Y con el otro medio Vale Yo que sé ¿Y cómo se nombraban los radicales? Entonces yo que sé El 3 2 etil 3 metil pentano ¿Cómo sería? 3 metil pentano 3 metil pentano Aquí le tendré que poner un etil ¿No? C-S2, C-S2, C-S3 Y aquí un betil C-S3 Aquí le falta un hidrógeno Aquí otro Y otro Y aquí otro ¿Vale? Está bien Está bien Está bien, ¿no? No ¿Por qué no? Te he pillado 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 Y a ti también Por lo visto El etil está en el 2 Y el metil está en el 3 Ajá ¿Qué? Qué malote que soy Una mala leche Hay que buscar siempre La cadena más larga ¿Vale? Eso es imposible Eso no existe ¿Vale? Sería Habría que empezar 1, 2, 3 1, 2, 3 Podría empezar por cualquier lado Sería hexano Sería 3 4 Dime ti ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es el que estoy diciendo ya de esa? ¿Dónde están saliendo el nervio? ¿Cuántos están salidos? ¿Las orgánicas? ¿Las inorgánicas? No, ¿no? Le tengo que dar un repaso ¿Qué es que me ha ocurrido hoy? Me ha ocurrido que yo no sé qué me ha ocurrido En las orgánicas En la inorgánica Bueno, pues mañana repaso Como ella también la tiene que repasar Mañana repaso de inorgánica Para todo el mundo Pero con las 3 La de esto La otra y la otra La tradicional no Que no se lo he usado No, no La escuela de... Sí, no Pero es que las otras No valen para nada Es que no hay que aprender nada Y dice Que le pone el numerito delante Eso no es fórmula ni nada Pero lo que vamos a hacer Son esas fórmulas Y ya está ¿Y esta? Ya está ahí Pero primero tenemos que repasar ¿No? Porque tú no te acordarás Lo que es un ócido Un ácido Y todas esas cosas Bueno Aquí os he engañado Venga, otra ¿Qué hago? Estaba bien el sábado Todos los domingos Todos los días Ya Bueno El jueves lo hacemos Estás la dejada encerrada Estás no a comer ni nada Entonces jueves El jueves lo vemos Y ya me cae bien Yo por mi cuenta A ver si te acuerdas Es que lo tengo olvidado Es que claro De eso ya hace más un mes Entonces es que ya me pierdo Pero ya esta semana Vamos a repasar Y ya la semana que viene Los últimos temas Que va a ver que son Y vamos a seguir repasando Y repasando La formulación Pero yo ya Una vez que tenemos Tenemos el último tema Y tengo que empezar A repasar De lo primero Para que me saques Y empieces a sacar A mi gente ¿Verdad? 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 Tú tienes que ir a ver Tú o ¿Qué? Pero no es igual Es más fácil Pero tú lo menos Estás los cuantos años De la noche Pero yo De acá abajo Cuando tengo química Más y tu y base Pero ¿Tú en qué estoy Tu sostado? De la rosa Pues esta gente Tengo uno Del Madalborán Y han empezado Después de Semana Santa Equilibrio Químico Pero Es una locura Todo lo gordo O sea Lo primero del curso Que eso se daría En En un trimestre Lo da en dos Y luego Todo difícil Al final Y ahora Me tiene gobiado Este Que le tengo que explicar Hemos dado Equilibrio en una semana Ahora ha sido base En otra semana Y yo Redo En otra semana ¿Dónde va? Es fácil Hasta que te lo pone Alcano Alkeno que era Doble enlace Menos más Que ya se va acordando Si no Bueno Yo voy a hacer Los ejemplos Miren aquí Por El que, el que Pero tú decías que no era fácil Al principio Esto no lo voy a aprender yo Esto es muy difícil Tres propil Y eso conforme va pasando El tiempo Te va pareciendo fácil Hasta que La semana que viene Vamos a terminar Y a ver si nos parece fácil Todo Tres propil Uno cuatro Hexa Dien Hexa son seis Tú que lo haces Izquierda Dereza 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 Izquierda Mal Tres propil Uno cuatro Hexa Dieno Uno cuatro Hexa Dieno Quiere decir Bueno Yo numero Por un lado Los enlaces Y por otro lado Los carbonos Para no equivocarme Y los dobles enlaces Van En los enlaces Uno cuatro Hexa Dieno Quiere decir Que hay un doble enlace Y aquí también Y tres propil Quiere decir Que hay un propil En el tres H12 H12 H3 Y En que En que Esta cadena Bueno al final Las dos son iguales Son 6-6 Hay que coger Siempre como principal Hay que tener Los dobles enlaces Y los hinos ¿Qué tiene? ¿Quién tiene preferencia? ¿Los hinos o los hinos? Los hinos No, a ver Es ano Luego los hinos Y luego los hinos Por preferencia Los que menos preferencia Tienen son los anos Luego los hinos Y luego los hinos Por preferencia ¿Vas? Como te lo enseñan al revés Por nada Por ejemplo El 1-pentino Vamos a poner Largo más divertido ¿No? Que se Tremetil No Tres etil 4-metil Pentino A ver El pentino Si no te pones Nada Que está en el primero Sería 1-pentino Si no pondría 2-pentino 1-2-3-4-5 Pentino en el primero Triple enlace Luego en el tercero Un etil Y en el 4 Digo un etil CH-21 Y aquí un etil Y me queda CH-4 2-3 4-1-2-3 4-1-2-3-4 ¿Vale? Los cíclicos, ¿cómo era? Los cíclicos, ¿eh? Cuando terminaba uno, pues empezaba otro Ciclobutano Ahí está Si tiene cuatro, lo puedes escribir así Este le harían falta dos enlaces a cada uno Siempre que hace ciclo Puedes hacer esto Y fuera, ¿te acuerdas, no? Yo para adelante Yo no quiero perder mucho tiempo Venga, el benceno, ¿cómo era el benceno? Benceno El benceno es Un hexágono Con un circulito dentro ¿Vale? Ahora bien Esto era realmente que hay seis carbonos Y tiene tres dobles enlaces ¿Vale? Lo puedes poner aquí Esto también se puede representar así ¿No? Entonces, el resto es un simple enlace Y como cada carbono tiene Tiene tres enlaces Le faltaría un hidrógeno Para estar completo Y lo que se hace es ponerle radicales Quitándole hidrógeno ese Por ejemplo Orto, meta, para Yo me acordaba De esta cuerda ahí ya Debe decir, para adelante Que me tape el orto El orto era el 1,2 1,3 Y 1,4 Pone algo, yo que sé Para etil, metil, benceno Cuando es sustituyente el benceno Se pone fenil Sería Como he dicho que es Para Pongo uno aquí 1,2,3 4 Etil, metil Al final da igual ¿Vale? Un paquetito Ahora vamos por otro paquetito Vamos por otro paquetito Y UnisITE 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 Y